Los litigios judiciales en torno a las tierras entregadas por la empresa agroindustrial Laredo al gobierno regional de la libertad por medio de una escandalosa permuta en la que se intercambiaron 7 hectáreas de terrenos litigiosos por 427 hectáreas de tierras del proyecto especial Chavimochi. Tienen su origen en este documento de registros públicos del año 1868 en el que se detalla la venta y traspaso del sector conocido como el Salitral y las zonas aledañas otorgado por natividad Pinillos de la Torre a favor de Josefina Maurici de Susoni. Con este testimonio los ahora herederos de Josefina Maurici de Susoni vienen reclamando la propiedad de las tierras que formaron parte del Fundo el Salitral y sus anexos, entre ellos lo que en su momento fue el Fundo el Cortijo. Esta extensión llegaría en total a más de mil hectáreas. Por el lado del esposo de Josefina, de uno de los hijos, José Enrique Maurici Díaz es el que hereda María Julia, que es el hermano de mi abuelo y de ahí viene la sucesión para nosotros. Luego viene mi padre que fallece y la madre de mi padre y ya quedamos nosotros. Esta mujer que es la representante de los que forman parte de la sucesión hereditaria es nieta de María Susoni Maurici, hija de Josefina Maurici y en base a este parentesco viene reclamando la titularidad de las tierras en posición contraria a la empresa Manuelita que reclama para sí estas tierras. Pues en verdad ya son muchísimos años y yo estoy dando a la lucha porque mi padre me dejó el encargo de ver por estos bienes, él ya falleció hace cinco años y me dejó pues este representante de sus herederos que son sus nietos y sus dos hijos que son mis hermanos que están ausentes fuera del país. Entonces yo estoy representándolos a todos acá. Otros herederos de la presunta compradora original, Josefina Maurici, dispusieron de parte de las tierras que pasaron finalmente a manos de Ángelo Manuzzi Anderson y Hernán Arroyo Reto entre otros. Esto desembocó en el escenario que actualmente se registra en esta zona, la cual está llena de construcción especie a que fue entregada a través de la permuta impulsada por el entonces presidente regional José Murgia Zanier. Desde el año 1997 se inició un juicio contra Laredo por 614 hectáreas. Salió una sentencia después de muchísimos años, algo increíble, a eso salió en el 2010, después de casi 17 años salió una sentencia favorable a nosotros donde se reconocía nuestro derecho. ¿Por qué? Porque presentamos pruebas ya que el cortijo que fue lo que es Laredo solo tenía 148 hectáreas. Y al Laredo cuando ocurre lo de Velasco, la reforma agraria se agarra a todas las tierras de la sucesión Mauricio y su sol. Por eso tenemos un juicio muy grande que desde el año 97, señores, estamos en el 2015, aún no acaba. Subió a segunda instancia y en segunda instancia, según la misma sentencia, se nos reconoce el derecho. Pero como hay, hubieron en ese momento dificultades, se notificó a una dirección a otro, no se puso bien las direcciones, hicieron que bajara. Hasta ahora está eso en el primer juzgado transitorio civil. Para el abogado defensor de María Segarra, los presuntos herederos de estas tierras se enfrentan a un rival en condiciones desiguales. Laredo es conocedora de esto. Es más, está anotada en la partida del Salitral y anotado en la partida del Laredo de Cortijo esta demanda. Aún así, vendió y declaró que no tenía ningún proceso. Esas pruebas te las acabo de entregar todititas en escritura. No son palabras del doctor Santistea, son palabras, hechos, papeles que están inscritos, papeles que están válidos. El representante de la Fiscalía Anticorrupción, Víctor Bazán, en el documento de formalización de investigación preparatoria en contra de José Murgia Zanier, los representantes de la empresa agroindustrial Laredo, exfuncionarios del gobierno regional y exconsejeros regionales, indica en la presentación de los elementos de convicción que el bien permutado por la empresa agroindustrial Laredo tenía una demanda por parte de los herederos de Josefina Maurici contra esta compañía por reivindicación y pago de frutos. A raíz de esto, el fiscal deduce que se ocasionó un perjuicio patrimonial al Estado debido a que el bien que recibió el gobierno regional de la libertad está sujeto a cargas y litigioso. María Cegarra de Suárez aclara que no tiene nada que ver con los presuntos traficantes de tierras que han intentado apoderarse de las zonas en litigio, argumenta que estos terrenos son propiedad de su familia y acusan a la empresa Laredo de haberles quitado más de 600 hectáreas utilizando argucias ilegales.